I'm a militant lyricist, I'm a villain, you're spiritless, I've been killing your villages and rec... También trabajo como tiburón de las finanzas. En ocasiones eres la presa, otras veces eres el cero. ¿Tienes miedo a mojarte los pies? Ponte a nadar si te atreves. Me debo a mi misión. ¡Qué raros son los pies! La marea es eterna. Todavía oigo la melodía del mar. Me debo a mi mi misión. Ainciting ni los pies. Gracias por ver el video.